Este hombre, que ahí no le agarra la tarta, va a estar braveando como siempre, le agarra de feo. Ahí está una media calentada, le voy a estas tortillas, quiere que coma. Por si quiere comer, que come, no que la bote, que vaya que hace. Muy bien, no hay nada que comer, no hay nada que comer, no hay nada que comer. Quien sabe que esté trabajando y aquí estoy preocupando por hacerle la tazón y tal vez él ni la va a comer. Pero siempre el trabajo yo no sé si ya le he comido siempre. Se lo voy a poner con la bombadera para que... Como es suficiente, no me estoy haciendo eso. Quiere que coma las tortillas medio calentadas. Ya está lista la comida que le va a hacer. Quiere que la coma. De veras que ni el café le he preparado ni agua. Le voy a llevar porque no está molestando tanto. Ya lo voy a llenar. Ya lo voy a llenar. Me dice. Vamos a ver cómo se lo está preparado. Y esta es la comida que mami le ha preparado. Esto como que si es comida que sabe para qué. De veras. ¿Qué pasa? ¡Mami! Sí. Uy. Ya está buscando una pichinga nada para llevarle agua. Mira esta comida que le ha preparado. Ah, sí. La comida la va a comer. Como que si fuera un animal elfa que le lleve la comida. Mira, está toda cruda. Si quiere que la coma. Imagino que el agua llame. No hombre. Mejor se lo voy a preparar. Yo demasiado. Usted también. Ya yo eso lo iba a llevar. ¿Qué le vas a preparar vos? Y no solo eso ahí. Eso lo voy a hacer mejor. ¿Qué le voy a comer más? ¿Qué le voy a preparar? Yo esa comida la he llevado y quería que la estar ahí. No, no. Demasiado. Todo empachado va a terminar después de dar libre a la manita. Se lo voy a preparar yo y se lo voy a hacer mejor. Ya ves que yo sí puedo preparar. Ah, pudo volar. Como cuando yo estaba enferma. Demasiado. Ya me ves que esta va a decir que qué buenísimo. Como nos parece que va a decir que ella se la hizo. Mami. Mami. Un poquito lo voy a echar corto o lo para él. Pobrecito. Sí. No me lo trata. Hola. ¿Qué? ¿No me pides ayuda para hacerle la comida a él? No, yo ya le voy a preparar la comida que él le iba a llevar. Pero me voy a decir que lo vas a preparar. Preparale vos. Que no sé qué le vas a preparar, digo yo. Lo mismo le voy a hacer, solo que lo vas a hacer diferente. Ah, paja. Lo voy a hacer con cariño. Ah, sí, pero pues yo no. Yo ya le había preparado la comida que le podía dar a él. No entiendo por qué se lo trata tan mal si él no le ha hecho nada. Vos no sabes, así que lo vas a hacer, hacerlo, pero... No entiendo por qué se lo trata. Pero sí, eso le voy a dejar. Y le va a decir que yo se la hice. De veras, no. Yo le voy a preparar. Este empachado lo va a terminar dando a él. Este empachado. ¿Estás acostumbrado hasta a comer esas comidas? No, hasta hoy que le he hecho eso. ¿Estás acostumbrado hasta a comer esas comidas que yo le preparo aquí? A ver, no puedo hacer, entonces se enfermaba así ahí. Sí. Porque no tiene buen estómago, no? Porque la comida yo siempre la que hago para mis hijos, le decía a él. Lo único que ahora mis hijos me iban a comer, por otro lado, a él le preparé. Claro que sí. La verdad que yo no sé por qué vos lo estás defendiendo tanto. Porque se comporta mejor que usted conmigo. Ah, pues bien. De toda la almacada. Sí, sí, se echa de ver que... A ver cuál es el comportamiento que está teniendo mejor con vos. Bueno, porque a mí no vas ahí regañando a mi niña. Sí, pues sí, te voy a creer que solo por eso. Si no es ni tu verdadero papá como para que lo defiendas vos tanto y él te defiende tanto. Por eso es que me ha agarrado más cariño con él porque no es mi papá y me quiere denunciar. Sí, me imagino que por qué esto lo estás defendiendo tanto. Yo no entiendo por qué está mejor a favor de él que solo es tu padrastro y yo conmigo y tu mamá estás en contra de mí. Está chulada. Tengo mis razones. Tengo mis razones. Y además ni sale, había echado dos a comida como si estuviera cara. ¿Para qué le voy a echar sal? Porque quería comerse. Si tenía hambre le iba a comer como la llevamos. No. ¿Por qué? Porque si tiene hambre le puede tener uno pero tampoco así para que comerse una comida así, no. Demasiado. Tenía hambre le iba a comer así como estaba. Yo no sé por qué. No, pero si fuera... Nada, mejor. Está loca esa. Ustedes lo defienden tanto. Ustedes creen que hay bobas también que me trago las cosas o lo así. No, pero si fueras el hombre de canelo ahí viene preparada la comida, ella está con gusto. Sí, no espectáculo. Sí. Y va a ser demasiado. Bueno, porque es el pobre largo de la casa. Es mi maldito. ¿Cómo hacer el maldito? Sí. Bueno, porque es el pobre largo de la casa. No es que me gusta este maldito. ¿Qué pasó? Es muy bueno. ¿Qué pasó? Claro, es que se supone, ya. No, ese salón está. Si salón está en su mano. y ya es guapo para quitarse la amargura de otro lado este mismo lo voy a hacer y ya va a plato pero va a ser que la recabezada también solo consagre lo coge también porque no hay que ir y ya puede coger las cosas de la casa también ya así ve mejor la comida que como es la matada no entiendo por qué darme este niño y aquí le mira margar la vida con mi mamá bueno qué hay y cierto se enamoró de mi mamá pero qué malo como le paga demasiado no 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 ¿A favor de Darwin ahora? ¿Puedo prepararle así? Pues bien, a veces cuando da. A veces cuando va a borracharse, pues bien que va a dar. No, el día se va a estar por allá en las cantinas. ¿No por eso trabaja? Por eso, tiene que trabajar para mantenerlo. Se hizo cargo de la familia, porque sabe que la familia es grande. No tiene que solo andar tomando. ¿O qué, teniendo yo hombre en la casa, vas a andar trabajando vos, y vas a estar trabajando yo, teniendo marido en la casa? No, pero no es necesario tampoco estar en la casa del huevón uno. Ajá, pues bien. Pues bien. ¿Y dónde ves? ¿No pasa? Ah, pues bien. Tanto que lo defiendes, que yo soy tonta, que por gusto lo va a defender. Ah, sí. Y para una vez que he tomado también. Ajá, pues bien, una vez. Bueno, una vez no estoy yo. Acá vos estás despierta cuando viene media noche, abrir la puerta cuando viene bólogo. No, no. Ah. Yo no sé por qué también tantas chirres con él. Ah, pues yo sabré mis motivos. Acá sí. Acá sí. Acá vos no... No ves cierta persona porque hay que no sé qué, lo trata como que si fuera la última Coca-Cola del desierto. Ah, pues bien. No me digas de quién estás hablando vos. Está bueno, usted es de que no sé. Pues sí. Está bien. Total, usted lo trata mal pero yo lo trato bien. No, pues sí estoy viendo últimamente de que ahora no hayas miedo a qué hablar de bien de él. Sí. No es lo que yo no entiendo por qué. No dijiste los mismos motivos. No, pues sí. Y los motivos que uno nunca sabe es que serán, ¿verdad? Ajá. Pues los mejores porque no creo que... No creas que... Sí. Porque el hermanito va a estar pensando. Ah, pues bien. Como dice, piénsalo y aceptarás. Ajá. Ah, pues bien. Sí. Sí. Yo no sé por qué es que lo defendes tanto ahora. Ah, ya ves. Ah, pues bien. Yo no sé si por qué lo haces. Si de veras es cariño de papá o de padrastro o porque te gusta. La verdad que no sé. Y para su mayor información, yo no estoy sinvergüenza. Ah, pues bien. Tampoco me estoy faltando el respeto con tu mamá. Bueno. Ah, pues bien. Si te gusta tu mamá, sea lo que sea yo. Esto sirve que cree que porque yo puedo hacer mis cosas me va a faltar el respeto. Que le guste una mamá. Ah, ¿quién cree que la mantiene? Ah, ¿quién cree que la mantiene y la mantuvo durante todos estos años atrás? Está así. Usted, pero ahora Darwin me está manteniendo. Ajá, pues bien. Se está manteniendo con hambre, pues se está manteniendo. Ah, sí. Hoy la está manteniendo ya, pues. Si me hubiera mantenido con hambre, no estuviera con hambre. Ah, sí. Es porque me he comido todas las cosas que yo compro. Ah, sí. No puedo estar para que me mantenga. Ah, pues bien. Si Darwin se mantiene. También yo trabajo. Si Darwin te mantiene, te da botecitos del col también de los entomagos. No. No es bien. Esta sí, deja creer. Yo sé por qué también usted me pega. Es que la verdad que te guste. O te gusta que tu mamá sea lo que sea yo. Si eso, pero... Que haya cometido errores o cometa errores. Y tu mamá no tienes por qué faltarle el respeto así. Ay, y usted porque... Que algún día vas a ser mamá y vas a ver que algún día vas a fallar. Te voy a apreciar a mis hijos antes que a otras personas. Ah, hasta el día que no seas mamá no lo vas a descubrir. No. Uno nunca hay que decir esto. No voy a hacer porque... Ay, sí. Eso espero. Eso espero que algún día que tengas hijos. Eso pues, no me dejo de morir, no te veo. Ah, pues sí. Está bueno. Está bien. Yo no sé por qué también usted se comporta así. Ah, por la verdad. Te quedaste peleando vos solo. Sí, yo solo como el trago.